¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yeddy y estamos en otro video. En este video te voy a enseñar cómo mejorar el rendimiento de tu PC de una forma muy fácil y sencilla. ¿Ok? Lo único que tienes que hacer es ir a Inicio y en el buscador pones Ejecutar. Listo. Aquí. Y ahora vas a poner Free Fetch. Te saldrá esto, tú solo le das Continuar y todos los archivos que te salieron a continuación tienes que eliminarlos. Absolutamente todos. Y no te preocupes por si llega a dañar algo, por si estás borrando algo, algún archivo o dañando un programa. No te preocupes nada de eso. Eso no va a ocurrir. Los eliminas. Listo. Y otro es ir otra vez a Ejecutar y aquí colocarás Tem entre signos de porcentaje. Así. Y listo. Te das Aceptar y lo mismo. Todos los archivos que salieron, que en este sí son muchos, tienes que eliminarlos. Absolutamente todos. Como dije, no te tienes que preocupar por si llega a dañar un archivo o algún programa. Eso no va a pasar. Simplemente vamos a optimizar tu PC. Y te aseguro que haciendo esto, obtendrás un mucho mejor rendimiento. Bueno, son muchos archivos, yo ya dejo hasta aquí para no agargar el buñón. Pero lo tienes que hacer. Todos estos archivos, como ven, fíjense cuánto espacio estamos eliminando. No se preocupen, ustedes irán a continuar. Si un archivo no se puede eliminar, es porque está siendo ejecutado. Así que en caso de que salga, solamente tienen que dar Omitir y ver qué archivo es. Ya una vez encontrado, solamente lo cierran y se podrá eliminar. Como a continuación, simplemente dan Omitir. Y listo. Pero lo tienen que eliminar absolutamente todo. Yo dejé unos archivos porque si no el video tendría que alargarse mucho. Pero ustedes háganlo y verán que es verdad. Bien, pues espero y esto les ayude. Yo soy Eddie y les deseo un lindo día. Gracias. 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 Gracias.